Bien, y con respecto a este tema, ya se han conocido declaraciones de repudio. Vamos a ver qué era lo que señalaba a través de una red social el concejal Santiago Altuve, de Unidad Ciudadana, que manifestó, visto lo sucedido y manifestado por los jóvenes de la Juventud Radical, quiero expresar mi más sincero repudio a la agresión sufrida en el mural que hizo esa agrupación recientemente. Nuestras diferencias políticas son profundas, pero eso no significa que haya que avalar o festejar actos como el mencionado. Nosotros queremos que nos dejen debatir lo mejor para todos y las medidas del Gobierno Nacional que tanto afectan a nuestro pueblo. Hemos sufrido y seguimos sufriendo el ataque personal y la denigración como método político y queremos que eso no suceda más. Por este motivo me manifiesto en repudio de lo sufrido por la Juventud Radical. La Juventud Radical